Señoras y señores senadores, Juan Afara Senador Silvio Beto Oelar Norma Beatriz Aquino Abstención Celeste Amarilla, viuda de boxeo Por Eduardo Nakayama, en contra del copamiento Dionisio Amarilla Por la vigencia de la democracia, Beto Oelar Líder Amarilla Por mi moción, Eduardo Nakayama Juan Carlos Baruja Moción Bachi Núñez, Beto Oelar Noelia Cabrera Beto Oelar Natalicio Chace Senador Silvio Oelar Zenaida Delgado Beto Oelar Pedro Díaz Verón Senador Beto Oelar Rafael Filizola Senador Nakayama Ericko Galeano Senador Beto Oelar Carlos Jiménez Senador Silvio Beto Oelar Katia González Eduardo Nakayama Patrick Kemper José Ledesma Gustavo Leite Por el senador Beto Oelar Edgar López Derlis Maidana Moción Senador Basilio Núñez Por el senador Silvio Oelar Esperanza Martínez Eduardo Nakayama Acepto la moción de Liga Amarilla Nakayama Basilio Núñez Por el senador Beto Oelar Carlos Núñez Moción Bachi Núñez Hermelinda Ortega Hermelinda Ortega Beto Oelar Derlis Osorio Blanca Oelar Locución Silvio Oelar Por la moción Por la moción Bachi Núñez José Oviedo Yolanda Paredes Eduardo Nakayama Orlando Penner Moción Núñez Luis Petengil Silvio Oelar Enrique Riera Moción Oelar David Rivas Moción Núñez Silvio Oelar Sergio Rojas Oscar Salomón Moción Bachi Núñez Arnaldo Samaniego Por el senador Silvio Oelar Lilian Samaniego Moción Basilio Núñez Senador Alberto Silvio Velar Colin Soroka Moción Bachi Núñez Isarela Valiente Senador Alberto Silvio Velar Mario Varela Moción Bachi Núñez Rubén Velásquez Senador Eduardo Nakayama Eder Villalba Por la independencia del Poder Legislativo Eduardo Nakayama Javier Zacarías Cordero Mayoría Silvio Velar Qué pasó Ahora están procediendo para el conteo de los votos nominales en la Cámara Alta para confirmar el resultado de esta votación que dieron para la conformación de la mesa directiva. Dos mociones, Eduardo Nakayama por parte de la oposición y Silvio Velarde. Por la moción Núñez, once votos. Por la moción Amarilla, dos abstenciones. Queda decidido como presidente de la Honorable Cámara de Senadores y del Congreso Nacional por el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2023 al 30 de junio del 2024, Senador Silvio Velarde. Así culmina entonces este proceso de votación para la confirmación de la presidencia de la Cámara de Senadores. Silvio Beto Velarde, él mismo, se acaba de nombrar presidente por este periodo de un año. Tras los 30 votos de sus colegas, once optaron por acompañar a Eduardo Nakayama y dos personas se abstuvieron hasta el momento. Creo que está cumpliendo todo como estábamos anticipando en la previa. Escuchemos lo que dice Silvio Velarde. En la representación del presidente electo Santiago Peña, del vicepresidente de la República electo Mangialiana, del presidente del partido Horacio Cartes, y de manera muy especial a mis colegas senadores colorados, de la bancada de la bancada de honor colorado y de las bancadas independientes por este gesto de magnanimidad. Muchos colegas tenían el legítimo merecimiento de ocupar esta banca y yo valoro en su justa dimensión ese espíritu de magnanimidad de mis correligionarios. Quiero agradecer a los colegas de las otras bancadas que con valentía han asumido una posición de acompañar este nuevo proceso de reforma en la República del Paraguay. Muchísimas gracias a los compañeros de Patria Querida, de Agamos, de Cruzada Nacional, del PLRA, y también decirle a los colegas que han tenido otra candidatura de que lejos de que aquí pretendamos nosotros instalar el autoritarismo, esa no es nuestra manera de comportarlo. Creo que hemos dado testimonio, yo he sido presidente del Senado en un momento de mucha turbulencia. Y mi amiga Esperanza Martínez, mi colega, a quien yo aprecio mucho, puede dar té de que nosotros hemos actuado como republicanos. Me alegró mucho escuchar el discurso, la altura del discurso hoy de los debates.